hola amigos del canal que tal pero que todo bien como siempre da las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse el botón de el símbolo de la campanita porque si no youtube no notifica de cuando subo nuevo vídeo bueno relacionado con los vídeos que estuvimos viendo que hemos hablado del tema de los hongos ya hablamos del primero fue si no ir para atrás después de ver este vídeo hablamos de vamos a hablar de los tres hongos diría yo más comunes no en el nuestro cultivo del aguacate en este vídeo vamos a ver estos son unos vídeos que rescate que los tenía por aquí todavía en el ordenador y ya hay un vídeo para atrás hablando de esto ya hice un vídeo de cómo curar el chancro pero vamos a recordarlo esto es lo que se llama el chancro en el aguacate o cáncer en el tronco del aguacate es una pudrición es por un hongo que ahí vemos también que va a aparecer hasta un gusano hasta un gusano va a aparecer ahí en el en ese tronco porque empezó a vivir ahí en la podredumbre es pero es por un hongo y nada entonces ya vimos en el en los dos vídeos anteriores vimos lo que es la transgnosis que afecta bastante ya la fruta de del aguacate lo que llaman el hongo negro del aguacate antragnosis vimos en el vídeo pasado en el día de ayer que lo subí ayer el tema de la fitóstora también bastante común desgraciadamente y uno de los más difíciles de curar así que quien quiera quien quiera verlo que vaya al vídeo anterior que fue el que subí ayer y hoy vamos a ver lo que es el chancro del aguacate que es lo que estamos viendo que es un árbol de un árbol que yo tenía que yo pensaba que era fitóstora no me había dado ni cuenta cuando vi esa pudrición todavía falta un vídeo pero no lo encontré que sé que ya y ya había yo agujerado un poco con el cuchillo pero 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 bueno se ve se ve más o menos casi que no sé dónde está el vídeo se ve que se borró o algo pero bueno ahí estoy empezando a hacer la incisión ahí a leso se aprecia hasta la podredumbre que hay todo eso y bueno lo primero que tenemos que hacer es para para curar el chancro o cáncer en el tronco del aguacate tenemos que limpiar toda la zona afectada tenemos que detectarlo lo antes posible para intentar hacer la herida lo más pequeña posible y una vez detectado como estamos viendo ahí sacar con un cuchillo un cuchillo esterilizado bueno esterilizado un cuchillo le damos un poquito de alcohol si tenemos y empezamos para limpiar el cuchillo no vayamos a pues que haya más bacterias ahí en ese tronco o más hongos en ese tronco de aguacate o con un poquito de cloro o lejía o algo de eso para desinfectar el cuchillo y empezamos a hacer lo que yo estoy haciendo a limpiar todo todo alrededor todo alrededor de de ese tronco de aguacate ahí estamos viendo ya después de haber limpiado todo el tronco del aguacate ha quedado una herida grande pero es que tiene que quedar así es la única manera o sea tenemos que limpiar hasta sacar todo lo podrido todo lo podrido de de ahí estamos viendo el árbol como estaba ahora después al final del vídeo quédense hasta el final del vídeo porque al final del vídeo vamos a ver el vídeo un vídeo que saqué reciente hace unos días para que veáis cómo cómo va la herida y eso que no la he curado todas las veces que que debería de haberlo hecho y ahí estamos viendo cómo quedó la herida acordaros sea se limpia toda la zona se saca todo lo podrido todo lo podrido de la madera porque si no ese hongo si dejas alguna parte podrida aunque le apliques un fungicida que es lo que vamos a hacer ahora aunque le apliques un fungicida que va a ser a base de cobre principalmente aunque le apliques un fungicida si queda una parte una parte de esa madera todavía podrida con ese hongo ese hongo va a seguir caminando entonces acordémonos lo primero limpiar toda la zona con un cuchillo bien raspar 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 toda esa parte de ese tronco por eso la importancia de detectarlo lo antes posible para intentar hacerle las menores la herida lo más pequeña posible pero bueno ahí lo vimos y ahora lo que vamos a aplicar una vez que tengamos esa herida cubierta lo que vamos a aplicar es cobre cobre para hacerlo así de manera más ecológica cobre con lo verde es sulfato de no perdón es los restos que queda de cuando haces el caldo sulfocálsico que es azufre con cal entonces va a ser una mezcla de que es azufre con cal guisada polisulfuro de calcio se llama eso es para la para la araña y todo eso es una caricida no pues los restos que quedan los guardé y también le eché un poco de cobre en ahí no se ve pero en otra aplicación que le aplique le 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 hice esto mismo con cobre un poco de esta pasta que tenía que la tengo guardada y para eso mismo o para los cortes cuando hago podas para que no entren hongos hago una hago esta pasta no que es con cobre y si no si no tenéis la de la azufre no pasa nada simplemente con un fungicida de cobre un poco de cobre y un poco de agua y si tenéis un poco de cal también ya 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 está listo para para eso ahí estamos viendo ya después de la aplicación como quedó y también decir eso que que yo en lo que pasa que no tengo el vídeo aquí en una aplicación posterior porque un amigo lo hace yo no estoy muy de hacer eso muy a menú mucho hacerlo mucho añadir un poco de pintura que pasa con la pintura pintura plástica aquí se utiliza para pintar azoteas pintura plástica es lo que mi mi amigo por así decirlo me recomendó yo tendría que informarme un poco más sobre esto porque claro la pintura pues es un tóxico entonces también estar pintando los ojos pero bueno sólo sería en una en pequeñas zonas él lo utiliza para las podas el tema de la pintura me estoy desviando del tema pero para que lo tengáis en cuenta qué pasa con la pintura pintura plástica porque dice como que el árbol no la absorbe o no sé qué qué pasa con la pintura pues que con la pintura dura más obviamente dura más aquí con esta aplicación que yo le hice al ser polvos con agua pues cuando cae una lluvia fuerte pues eso esos polvos se van a ir para la tierra entonces hay que estar atento a eso no y entonces más que nada ahí ya estamos viendo ya estamos viendo el árbol cómo sigue en su proceso ahí estamos viendo que tampoco es que haya mejorado tanto tanto pero estamos viendo la herida cómo está más pequeña cuánto tiempo puede hacer de esto meses no sé decir cuántos meses puede hacer cuatro meses cuatro meses y puede hacer por ahí más o menos calculo yo y vemos que el árbol a ver no está bien bien pero el árbol ha mejorado un poquito un poquito decir que no se ha cuidado todo lo que se debería debería de haberle hecho más aplicaciones con los biostimulantes como hayamos dicho tanto algas como aminoácidos y haber también aplicado más veces yo creo que la aplique dos o tres veces nada más es para aplicarle más veces en esa herida que esa herida a ver si me acuerdo y en estos días voy cuando vaya a la finca se lo vuelvo a aplicar darle otra vez esa esa pasta en la herida para siempre tener esa herida protegida hasta que el árbol ya ahí vemos también como la herida ya ya va más pequeña solo en unos meses sí yo diría que unos cuatro o cinco no yo sí más o menos unos cuatro meses de del vídeo anterior o sea del principio del vídeo este a ahora a esta parte que estamos viendo y bueno ahí va no se ha muerto el árbol lo tenemos vivo tiene tiene hasta su su pequeña floración y nada que sí creo que se salve el árbol lo bueno sería eso hacerle aplicaciones de algas y aminoácidos tanto vía raíz como vía foliar para intentar para seguirlo estimulando con su nutrición balanceada como siempre y aplicarle otra vez esa pasta en la herida con cobre si no tenéis el caldo bordeles es oxicloruro de cobre con cal también sirve eso el oxicloruro de cobre es el cobre que hay que utilizar para para estas cosas tanto para para hacer una fumigación foliar que acordémonos que el cobre fumigación foliar sólo una o máximo dos al año porque si no te va a dar un exceso de cobre en la planta y y no te va a hacer ningún bien entonces acordémonos de eso para los tres puntos principales para curar el chancro es siempre limpiar toda la zona intentar detectar lo antes posible para intentar hacer la herida lo lo más pequeña posible y que el árbol pues se afecte lo menos posible pero tenemos que limpiar bien no dejar ningún resto de de pudrición en la zona una vez limpio aplicamos un una pasta fungicida normalmente con cobre para tener esa esa zona protegida y que no y que no siga no vuelva a entrar ningún hongo o o si que o queda algunas poras por ahí de esa pudrición que tenía pues ahí matar ese hongo y vivo estimular la planta hacerle una nutrición balanceada tampoco sin pasarnos pero una nutrición normal y usar bastante el tema de algas y aminoácidos que son bioestimulantes para estimular la planta e intentar sacarla un poco del estrés tanto vía raíz y sobre todo vía foliar también los bioestimulantes que son muy recomendados vía foliar vía foliar pues nada espero que les haya gustado el vídeo espero que hayáis aprendido algo y un saludo